En GIMP tenemos dos formas de trabajar gráficamente fundamentalmente, el tradicional que es el modo de ventanas flotantes, de tres ventanas, la caja de herramientas, la central de imágenes y la ventana de capas, canales, rutas y deshacer, capas y degradados, y luego está el modo de ventana única, que es el más actual que ha salido con la versión 2.8. Ambas tienen sus ventajas. La forma de ventanas flotantes tiene la ventaja. Las ventanas flotantes se pueden redimensionar a nuestro antojo. Como podéis ver, se puede ampliar al máximo la ventana de la imagen, la central. Se puede encerrar la caja de herramientas y la capas y de degradados, y trabajar a pantalla completa solo con la sección de imágenes y los menús superiores, porque siempre podemos volver a las ventanas anteriores desde esta opción de ventanas restablecer empotrable cerrados recientemente. En el modo de ventana única, no podemos cerrarlos, solamente podemos redimensionarlos. Entonces el espacio de imagen queda más reducido. Esto se trata, podemos ocultar los empotrables, pero tenemos que deshacer esa opción de ocultar los empotrables para volver a las opciones. Un pequeño truco es ponerlo en el modo antiguo de ventanas flotantes, cerrar por ejemplo esta ventana entera y abrir solamente una sección que nos interese para ocupar menos espacio, por ejemplo capas, y tendríamos solo la opción de capas disponible sin que nos molestase el resto de caja y tendríamos más espacio para trabajar en el escritorio. Por eso no es todo ventajas el modo de ventana única. Las ventanas flotantes también tienen sus ventajas. El modo de ventana única lo que pasa es que tenemos todo más a mano, pero tenemos también menor área de trabajo para imágenes. Para cerrar el programa, pues podemos cerrar ambas cajas, la caja de herramientas y la de capas y degradados, pero si cerramos el área de imagen cerraríamos el programa. Es la única que no podemos cerrar, las demás se pueden renovar, cosa que antes no se podía hacer. Antes si se cerraba la de capas y degradados, digo la caja de herramientas, perdón, se cerraba el programa, pero ahora la única que hay que mantener es la central, la de imágenes. Las demás se pueden restablecer, como vemos, desde la opción de ventanas. Aquí se puede redimensionar como estemos más cómodos y con las herramientas, eligiendo las herramientas que más nos convengan. El formato con el que trabaja GIMP por defecto es XCF, es la extensión de los documentos GIMP por defectos. Para verlo vamos a abrir un documento nuevo, crear una imagen nueva que podemos abrir a partir de una plantilla con todas estas dimensiones, tanto para internet como para impresión, hasta para rollo de papel de váter, caratura de CD, para banner y para PAL y NTSC, que son formatos de imagen. Podemos también personalizar la imagen, dándole la anchura y la altura que queramos al documento. Podemos personalizarla totalmente, las dimensiones. Podemos cambiar las unidades para trabajar con la imagen en píxeles, pulgadas, milímetros, puntos, yardas, puntos topográficos, todos estos formatos. Lo podemos elegir que sea apaisada o vertical, donde cambiarían los parámetros. A la hora de crear una imagen, lo dejamos en milímetros y vamos a crear una imagen de 1200 milímetros, por ejemplo, que lo redondea por 900. Y el programa lo redondea para optimizarlo a un tamaño determinado. En opciones avanzadas podemos elegir la resolución en X y EY, que está en píxeles por pulgadas, píxeles por milímetros, píxeles por centímetro, píxeles por pie, por yarda, etc. Esa es la resolución que podemos cambiar. En principio X e Y van encadenados, es decir, si se aumenta la resolución en una dirección, aumenta en el otro, pero se pueden desencadenar pinchando ahí y podríamos aumentar o disminuir cada uno de ellos. Podemos elegir el espacio de color RGB o escala de grises. Rellenar con color de fondo. Color de frente, que son estos de aquí, que están marcados. El color de frente es el negro. El color de fondo es el blanco, ahora mismo. Ese es el relleno del documento que vamos a crear. Blanco, por defecto, o transparencia. Vamos a elegir, como se suele elegir, el color de fondo, que se podrá cambiar luego. Y aquí podemos poner un comentario, que se suele poner la autoría de quien ha creado la imagen. Yo pongo creado por Yaro39. Pues una vez establecidos estos parámetros, que hemos personalizado, no elegimos ninguna plantilla, sino que lo vamos a hacer a 1200 por 900 milímetros, por poner un ejemplo. Redondeado. Apaisado. A 300 píxeles por pulgada. Le damos a aceptar. Nos avisa que va a tener un tamaño de 1,4 gigas. Y ya tenemos la plantilla creada, para empezar a trabajar con ella. Y vamos a ver, al guardar como, la extensión que utiliza GIMP, que es XCF. Es la extensión por defecto de los documentos de GIMP. La vamos a guardar en la carpeta de imágenes, esta plantilla. Le vamos a poner un nombre. Aunque borremos la extensión XCF, por defecto va a guardarlo siempre en ese formato. La llamamos primer ejemplo GIMP. Esto es para ver todos los archivos, todas las imágenes, todas las imágenes XCF de GIMP y los comprimidos. Y se podría guardar el archivo, por extensión, imágenes XCF, por defecto, y luego comprimido en BZIP o GZIP. Pero por defecto, ya os digo que siempre trabaja GIMP con XCF. Aunque luego podamos exportarlo a otros formatos. Vamos a verlo en la carpeta de imágenes, como nos lo ha guardado el documento, en blanco. Ahí está, con la sombra del icono de GIMP. Primer ejemplo GIMP XCF. Ese es el formato por defecto. Y si le damos con el clic derecho a propiedades. Pues veremos que el tipo es imagen de GIMP, imagen XCF. Tengo permiso de, y por defecto lo abre GIMP. Es una plantilla solo y exclusiva de GIMP. Pues hasta aquí estos comentarios sobre la extensión de imagen de GIMP.